¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama hacía lo que yo te haría Si te tuviese de frente la mente te la volaría De noche a día, de noche a día You know I'm just a fly away If you want it you can take your private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I can't let you say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama hacía lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche a día, de noche a día You know that I can see right through the air I can't really mind, I can't really mind what you wanna do It's written out of your face I'm so warm Cause I can't really mind, I can't really mind I can't hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama hacía lo que yo te haría Si te tuviese de frente la mente te la volaría De noche a día, de noche a día